Este es un nuevo 2014 Nissan Maxima. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor V6 de 3.5 litros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, una cámara de vista trasera, radio de satélites sin comerciales, una suspensión trasera Multilink, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de alumno y faros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también asientos con ajuste eléctrico, aire acondicionado, controles en volante, bolsas de aire laterales de cortina traseras, un espejo retrovisor electrocromático, indicador de temperatura exterior, vidrios tintados, tecnología de asistencia para los frenos, neumáticos de alto rendimiento y un techo solar permite llenar la cabina con aire fresco en el empuje de un botón. Contacte nosotros hoy para hacer su prueba de manejo.